Yo sé que era forma de poder conquistar Las mismas cosas que siempre quiero confrontar Con seguridad lo que pasa y voy Pasará mañana Es molestar nuevamente sin razón Y me quiera hacer el alma No quiero día a día tener que explicar Las mismas cosas que suceden una vez más La vida vuelve a esperar Y da igual Olvida lo que te vas No ves Que no puedo más A este punto ya no me dejes hablar ¿Quién por ti daría en la vida? Queremos que una vez las decisiones atrás Dejemos la rutina Y lo recuerdo como todo empezó Aquí yo puedo si pierdo tu amor La vida vuelve a estar El mundo gira igual Olvida los dilemas No ves Que no puedo más No ves Que no puedo más 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 No ves La vida vuelve a estar Que no puedo más No ves Que no puedo más Que no puedo más ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!